Bien amigos, continuamos con la información y ante los últimos actos de corrupción en el municipio de Huanca, que involucraron a un regidor de la municipalidad y a la hora ex jefe de Serenazgo, preso en el penal de Huamancaca, el alcalde Dimas Aliaga nos dio a conocer sus opiniones. Rolando Lazo y Mario Sánchez fueron y siguen siendo los nombres que han puesto al descubierto actos de corrupción en la actual gestión del alcalde de Huancayo, Dimas Aliaga Castro, que en apenas 15 meses se ha visto remecido por este tipo de delitos. Y hoy, después de un prolongado silencio, el burgomaestre Huanca, fiel a su estilo y esbozando una sonrisa, no tuvo más remedio que respondernos sobre estos dos casos, del regidor Rolando Lazo y del ex jefe de Serenazgo, hoy preso en el penal de Huamancaca. Ya dije todo lo que tenía que decir, ya está en manos del caso del regidor, y está en manos de la comisión de regidores, que mañana en sesión de consejo se pronunciarán. Y en el caso del funcionario o del jefe de Serenazgo, que fue encontrado con una falta, ya por disposición de la alcaldía, todas las gerencias han sido debidamente recomendadas e instruidas a fin de que no se permita ningún acto de corrupción. En Pero, sobre el último caso, el alcalde Huancaíno dijo que él no evaluó su contratación, sino la comisión de contratación CAS, donde habría tenido que ver el regidor José Ortiz Soberanes, según nos aseguraron algunas fuentes del consejo provincial. En el caso, por ejemplo, del jefe de Serenazgo, en ese caso no lo he evaluado yo. Ha sido mediante un concurso público en donde existió una, o existe una comisión del CAS, que evalúa a quienes ingresan. Aunque sus argumentos ya son conocidos entre los trabajadores de la comuna Huanca, Alíaga Castro anuncia cambios en varias gerencias, haciendo hincapié que no son por actos de corrupción. Estamos en evaluación, van a haber algunos cambios, espérense unos cuantos días, y ya le estaremos dando a conocer los cambios. ¿Ahora tal vez hay una directiva, una política, después de estos actos, tal vez mayor transparencia en los trabajos, mayor comunicación con la alta gerencia? Sí, por supuesto, siempre ha habido el trabajo, ¿no? Lo que sí hay que puntualizar, lamentablemente, pues en los actos de corrupción que están saliendo, es una característica del sector público, pero en la municipal de Huancaíno no vamos a tolerarlo, ¿no? Y es precisamente sobre este caso que la máxima autoridad provincial aseguró no tener un audio o video en el que esté involucrado. ¿Explican en algunos audios que no han salido, lógicamente, pero eso se comenta por la capacidad de la municipalidad? Estoy en la espera que salgan los audios, ¿no? No sé, ustedes saben que la corrupción puede inventar audios, pero no se puede inventar videos. Videos, ya mencioné, que ninguno va a existir, ningunos. ¿Audios quizás pueden? Tampoco, audios en los que yo participo, tampoco, porque nunca he participado de un acto de corrupción, nunca. Todo esto lo dijo durante la juramentación de la alcaldesa y regidoras del colegio, Nuestra Señora de Cocharcas, donde regaló esta tuba para la banda del plantel. Y de paso toque la canción, La Vida es un Carnaval, canción que dijo Gustarle. ¡Vamos a los carnaval! ¡Vamos a los carnaval!